En Murcia ya hay 33.000 jóvenes que pueden disfrutar de ser beneficiarios de esta estrategia de emprendimiento y empleo, que es la estrategia de toda la sociedad murciana. Hoy podemos decir que más de un millón de jóvenes, un millón doscientos mil jóvenes, se han beneficiado de esa estrategia, que es un programa nacional que se ha complementado con el de Garantía Juvenil, que es un programa español y europeo. Sumar más empleo es sumar más oportunidades para los jóvenes. El futuro de Murcia y de España se escribe con E de empleo y C de compromiso. Muchísimas gracias.